¿Qué es la iluminación del entorno? Ya está pronto, ya está prendido y también se nos pidió alguna otra cosa más que como por ejemplo fue la poda del frente del hospital, conjuntamente con la dirección de Paseos Públicos también logramos eso y bueno, yo creo que ya está en funcionamiento y es importante un nuevo aporte de la Intendencia en este caso hacia el hospital, ¿verdad? Sí, luminaria ley ya con nueva tecnología, luminaria de 100 watts de potencia en un total de 13 que son colocadas aquí dentro de este entorno, ¿verdad? Que le da una jerarquía y le da una importancia al hospital que creo que se merece, ¿verdad?